Muy buenas noches Que rico Buenas noches En el día de hoy vengo a presentarles A nuestra ganadora De nuestro reality show De modelos número uno No solamente en Colombia Sino a nivel internacional Tenemos a nuestra ganadora De Inés Stop Models Un aplauso Gracias Muy bien Eso Muy bien sigue Sigue por favor Como ven Ella es nuestra ganadora De este gran reality Que nosotros hicimos acá Y pues aparte de su belleza física Ustedes saben que para nosotros Fue importante también Tener en cuenta Lo que se llama Lo que es la educación en una persona ¿Qué tal te parecieron Las clases de glamour Y educación que te dimos Aquí en la casa? Una chimba Bien ¿Qué tal la experiencia como modelo acá? Maravillosa Miren yo estoy muy agradecida con todo Colombia Que hayan tomado esta decisión por mí Yo les agradezco mucho Les digo que no los voy a defraudar Y quiero compartir esta felicidad Con mi familia Y sobre todo con mi mamá Que me tuvo hace 50 años Y todavía está en dieta En tu familia Hay otra persona también Que haya tenido que ver Con el mundo del modelaje Sí Mi papá Ah tu papá Ah que bien Sí Mi papá duró 15 años Metido en la modelo Aparte de eso Fue elegido también Como el mejor cabello Da una vuelta El mejor cabello Da la vuelta Por favor Vean esta cola de caballo Que tiene La de arriba Checo La de arriba ¿Cómo tú conservas? ¿Cómo haces para conservar Ese cabello tan espectacular? Ay Fran La verdad es que Yo todas las noches Lo cepillo Antes de acostarme Y lo guardo en una bolsita Y ahí se conserva divinamente Bien Pero sabemos que nuestra Pero sabemos que nuestra querida modelo También ha sido Y ha tenido otras experiencias también Ella por ejemplo Fue señorita Aguapanelas En el Sí En 1968 Fue cierto Y en 1971 Fue señorita Uña Encarnada Fue cierto Y ella ha tenido mucha experiencia también La elegimos porque Es una persona con mucha experiencia En medios De comunicación Y no te equivocas Yo por ejemplo Fui extra En Padres de Hijo Hasta que Daniela Me agarró una bronca Y me hizo echar de allá También Yo he sido público Del precio es correcto También he estado ya Y a nivel internacional Yo he sido tres veces amante panelista En el show de Laura en América Laura en América Para que vean la experiencia Que tiene Que tiene ella También en el séptimo arte También ella estuvo Ella fue Doble Tú fuiste doble en la película Esa de Liberena Willy Ella era la doble de Willy Fue una cosa impresionante Tu paso por el séptimo arte ¿Verdad? Mi experiencia en el cine Fue durante tres años Yo estuve en el cine Durante tres años Fue taquillera ¿Verdad? Muy bien Pero dinos una cosa Miren Para que vean Nosotros elegimos una modelo Que pues no tiene nada que ver Con los estereotipos modernos Que hay de modelaje en el mundo Que solamente es la mujer flaca No Ella es una mujer protuberante Como ustedes ven Tiene barriga en 3D Más o menos Ay pero Pero Fran Yo hago dieta A mí Eso está bien Por ejemplo ¿Qué comiste tú? Hoy Hoy nada Me comí una bandeja País y me tiré el almuerzo Yo pienso que ella Ella fue de las mejores En todas las pruebas Ustedes sabían Las pruebas que nosotros Les pusimos a ella Fueron Terribles Fueron unas pruebas Impresionantes Con animales Con cosas A ver ¿Cuál fue la prueba? El sitio Donde te llevaron A hacerte las fotos Más Ay te cuento Que era un sitio terrible Porque eso estaba lleno De abejas De sapos De lagartos Ay no ¿Cómo así? En un pantano No, no En el congreso Ah muy bien Allá te hicieron las pruebas Con los animales ¿Cómo te crees Con los animales? A mí particularmente Los animales me encantan Ah bueno Le encantan los animales Yo tengo mi cuerpo tatuado Con algunas cosas de animales Yo por ejemplo Tengo un leopardo acá Mira ve Mira que lindo Ah que lindo Es seguro un tatuaje Que le registro En una foto Wow Sí 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 También tengo tatuado Una araña ¿La quieres ver? No, no, no Yo le tengo pánico A las arañas Y también tengo tatuado Una cucaracha ¿Te muestro la cucaracha? No, no, no No, no No, no Dejemoslo ahí nomás Mi amorcito Aparte de eso Una de las pruebas Más difíciles ¿Cuál fue? O sea para ti Que estuviste en ese reality Donde estamos nosotros Con Carolina Y hablábamos de Tito ¿Cuál fue la prueba más Que tú dijiste Aquí juega? La prueba de embarazo Ay eso Yo paniqueada Yo con esos nervios Dios mío Que de negativo Que de negativo Porque mira lo alto Que yo he podido llegar Lo lejos Que yo he podido llegar Un embarazo Me tiró todo Y me tiró el cuerpo Y cuéntanos de verdad Porque sabemos que Dentro del estereotipo De las modelos De hoy día Tiene que ser una modelo También Que sea sensible Sí Hacia las injusticias Por ejemplo Yo soy sensible Y ante las injusticias Yo me desparramo Como por ejemplo Yo nunca he podido superar Como ese pobre hombre Cometieron una injusticia Con ese pobre hombre Que le cogió la cola A una mujer Y le dieron cinco años De cárcel Me la llega a coger A mí le dan cadena perpetua Pero Ya se entienden Cieno Yo sé que Ustedes Los televidentes Votaron Todo el mundo votó Aquí en este estudio También todo el mundo votó Ella es la nueva Chica De Inés Stone Model Por eso nosotros Le vamos a dar El premio El primer premio Es que vas a ser La bailarina Del próximo video Del Checo Acosta ¿Ya? Checo 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 Mira Espectacular No se puede echar Parque Checo Y te vamos a regalar Un apartamento A cuatro horas De Miami Buen avión Mami Un aplauso Por favor Una palabra A cuatro horas De Miami Ese es el Eso fue espectacular En la Florida En Orlando No mi amor En Fontibón No pero como no te vas a O sea bueno Nos vemos el otro año Aquí en Inés Stone No No Oye Y ¡Aun! 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 Gracias por ver el video.